La salud bucal influye en el bienestar físico, se relaciona con la autoestima, la comunicación y las relaciones sociales. Por esta razón es importante cuidarla desde los primeros años de vida, creando en los niños y niñas buenos hábitos. Hoy en Doctor en Casa vamos a hablar de la importancia de la higiene oral en niños y cómo crear lo más importante, hábitos saludables. Doctor en Casa, estamos ya junto a Jimena Campos, ella es pediatra de Global Pediatrics. Muchísimas gracias Jimena por estar hoy día junto a nosotros. Hola, mucho gusto. Jimena, hoy día vamos a hablar de salud oral, de la importancia de la higiene bucal en nuestros hijos y esto obviamente requiere un refuerzo súper importante a nivel de los papás y no solamente de los papás, sino que de todos los que están cerca de los niños, abuelos, tíos, primos, todo, porque es muy muy importante la salud oral en Chile hoy día, es un tema que tenemos al debe, que tenemos que empezar a reforzar desde la educación desde chiquititos. Jimena, cuéntanos un poquito hoy día por qué es importante que nos preocupemos de la salud bucal de nuestros hijos. Mira, es importante porque empezando a edades tempranas, esto se forma en un hábito que se mantiene durante la vida, si formamos niños sanos es probable que tengamos adultos con dentaduras sanas. Es muy importante que desde la edad de lactante iniciemos haciendo aseo para que no queden restos de alimentos en la boca y podamos prevenir infecciones. Sí, fíjate que muchas personas se preguntan un poco desde qué edad parto con esto, ¿no? ¿Cómo empiezo a trabajar los hábitos? ¿Desde qué momento ya puedo empezar a poner esto en la cabecita de mi hijo o mi hija? ¿Hay una edad específica, un momento específico para partir? La verdad es que entre antes partamos va a ser mucho mejor. Ya desde lactante podemos empezar a hacer aseo en la cabida oral con paños que sean rugosos y plazas, haciendo raspajes de la cara interna de las mejillas, la lengua y las encías, incluso antes de la aparición del primer diente. Cuando uno esto lo parte en edades muy precoces es muy fácil después realizar el hábito porque lo toman consciente o parten inconsciente y después ya lo incorporan a su rutina consciente del día a día. Correcto. Y en este reforzamiento de los hábitos es súper importante que uno esté porque pasa, o sea, tú no le puedes decir, anda, anda, se pete los dientes. Cuatro, cinco años, el tema de todo lo que es la coordinación, todo lo psicomotor, lo motor, es un poco más complicado, entonces terminan limpiándose la nariz, cualquier cosa, pero es difícil. Además por el tiempo que toma, ¿no? Por supuesto, mira, la mejor forma en los preescolares sobre todo es haciéndolos junto con ellos, ya. Ellos aprenden principalmente por imitación, por lo tanto uno debe estar con ellos haciendo el lavado y permitirles que ellos hagan la exploración de su boca con el cepillo de dientes y después repasar. Esto también favorece un poco la autonomía y el desarrollo de estas habilidades motrices. Una de las analogías más ocupadas por nosotros es que si no dejarías a tu hijo peinarse solo, probablemente no lo dejes cepillarse de sus dientes solo. Sí, importante justamente hacer énfasis en eso, en que tenemos que ser tutores de esta actividad hasta que los niños ya tienen una fineza motora más desarrollada y que les permite llegar a todos los espacios, el tema además de que esto no es un cepillado a la rabia, sino que tiene que ser en todas las caras de los dientes, de las muelas. Tiene un tiempo además. Algunas personas me decían, la otra vez un dentista nos decía oye, hay una canción que no me acuerdo exactamente cuánto duraba y esa es la canción que yo siempre pongo con mi hijo, que era una canción infantil, de hecho, le pongo a mi hijo para que mientras esté con esa canción se pille los dientes. Entonces, hay un montón de recursos que nos permiten como ir construyendo ese hábito que no tiene que ser algo así como desagradable, como algo, tiene que ser algo también entretenido, ¿no es cierto? Puede volver muy entretenido. De hecho, existen relojes, timer, algunos cepillos que traen luces y mientras tú mantienes el cepillado, mantiene la luz encendida o sonido. ¡Ah, qué bueno! El cepillado es el tiempo necesario, que es a lo menos dos minutos para lograr cepillado de los dientes. Ah, mira, hoy día aprendí algo de la tecnología, que bueno, no necesito poner solamente una canción, sino que hay cepillos que vienen con toda la tecnología como para el tiempo adecuado. ¿Sabes qué? Jimena, aprovechando que estamos conversando de este tema, me gustaría sacar algunos prejuicios o algunas creencias populares que tenemos que derribar y justamente pasa con la dentadura temporal, los llamados dientes de leche, que hay personas que dicen, ¡ah, pero son dientes de leche nomás! Y los dientes de leche tienen un rol súper importante en la dentición futura, ¿no es cierto?, de nuestros hijos. Y ahí me gustaría que me ayudaras a reforzar ese concepto. Por supuesto, mira, los dientes temporales ayudan a marcar el camino por donde van a aparecer estos dientes definitivos y además la presencia de caries en los dientes temporales pueden provocar problemas del esmalte de los dientes que vienen después. Así que es fundamental cuidar estos dientes de leche. De hecho, la primera visita al dentista o al odontopediatra debería ser alrededor del año de edad, cuando tenemos recién seis a ocho dientes y eso ya es bien precoz. Tenemos que ir incorporando de a poquito esta dentro de la cultura de los controles del niño sano. A propósito de la salida de la erupción de los primeros dientes, muchas mamás nos escriben, Jimena, justamente por la molestia que esto puede significar en la densidad de estos niñitos. ¿Qué recomendaciones, Jimena, le podemos dar a las mamás que no están viendo? La verdad es que es un gran evento cuando los niños están erupcionando sus dientes porque están molestos, mañosos, incómodos. La verdad es que la densidad se va a ir rompiendo y está inflamada. Por lo tanto, nosotros tenemos que favorecer con algunas cosas que pueda esta erupción ser lo menos traumática o lo menos molesta posible. Se le pueden administrar, pasar algunos elementos que sean de goma, frío, incluso telas humedecidas y congeladas por una cantidad de minutos, cosa que le permita morder y raspar sus encías y con eso lograr algo de alivio. En algunos casos extremos se pueden utilizar analgésicos, pero la verdad es que el manejo tópico es lo más recomendable. Correcto. Entendiendo que es un proceso, ¿no es cierto?, acotado y que ahí los papás... Normal, normal. Sí. ¿Cuándo debemos consultar a un dentista o un pediatra? ¿Frente a qué eventos es necesaria una consulta? Mira, una de las razones que a mí me consultan harto, en el fondo, es cuando tiene un retraso en la aparición de los dientes. La verdad es que la erupción de los dientes se produce entre los 6 a 8 meses, la aparición de los incisivos inferiores. Sin embargo, esto puede variar entre los 3 meses y los 12 meses, la aparición del primer diente. Si uno ya después de los 12 meses no ha tenido ni siquiera indicios de la erupción de un diente, debería consultar. Esa es una de las causas. De todas formas, un control preventivo por dentista o dentopediatra debería realizarse alrededor entre el año y el año y medio de edad para ver que esté todo bien. Ante cualquier trauma oral, también es importante consultar. No es algo que podamos manejar en la casa. Debe ser cuando hay un trauma significativo, con ruptura de pieza dentaria o con aflojamiento de una pieza dentaria, debe ser evaluado por un dentista. Correcto. Jimena, hay otro tema que también las mamás preguntan mucho, los papás en general preguntan mucho y es por el tipo de pasta que se tiene que usar. Ya hablamos de la tecnología de los tiempos, de la música, de los cepitos y también las cerdas. ¿De qué tipo tienen que usarse en niños? Ya, en general utilizamos cepillos de cerdas suaves. Ya, hay más que la cerda, importa el tamaño del cabezal. Entre la cabeza más pequeñita es más fácil que pueda llegar a los rincones y sobre todo a las bolitas de atrás. Ya, el uso de pasta dental lo tenemos incorporado desde la aparición del primer diente. Y más que qué tipo de pasta, o sea, tenemos que fijarnos en dos cosas que son importantes. Uno, que tengan flúor, o sea, sean pastas flúoradas y que tengan al menos mil partes por millón de flúor. Y además, que estas pastas sean del rango de sabores que son adecuados para los niños. O sea, si le pongo una pasta mentolada, probablemente no la va a tolerar muy bien. Ahora, no hay que preocuparse de que los niños traguen esto. Aquí tenemos que jugar con las cantidades. La cantidad de pasta dental que debemos utilizar en niños pequeños es la proporción de un grano de arroz. Entonces, la verdad es que con esa cantidad limpiamos la cavidad oral, protegemos el esmalte dentario. Y a pesar de que el niño no se pueda escupir o se lo trague, no vamos a estar en rango de toxicidad. Así que no habría problema en utilizar la pasta dentaria. Y respecto, Jimena, de las frecuencias, obviamente todos los días, pero durante el día, ¿cuántas veces es como lo básico? Lo ideal es que tras cada alimentación tengamos un aseo dental. Sin embargo, sabemos que eso a veces es complicado. Por lo menos debemos lavar los dientes en la mañana y en la noche. En la mañana para quitar la carga bacteriana que se ha acumulado durante la noche, sobre todo en aquellos chiquititos que todavía tienen su leche nocturna. Y en la noche para quitar la carga bacteriana que tenemos acumulada durante el día y las comidas del día. Lo ideal de dos a tres veces en el día. Correcto. Perfecto. Tremendos consejos. Muchísimas gracias, Jimena, por ayudarnos a educar hoy día en salud, en calidad de vida, que es tan importante, ¿no es cierto?, para toda nuestra querida población. Y más para los papás y las mamás que de repente tienen estas dudas y a veces no tienen los canales adecuados para consultar. Muchísimas gracias a ti y, por supuesto, a Global Pediatrics. Sé que ustedes tienen redes sociales. Si nos podrías mencionar, ¿cómo la gente puede conocerlas? Me puede conocer a mí a través de Instagram, arroba jimepediatra. Ese es mi Instagram personal. Y además hay el globalpediatricchile, arroba globalpediatricchile. Perfecto. Hay todos los datos para que puedan consultar a la doctora Jimena Campo, que ha tenido la gentileza de estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias, Jimena, y que tengas una excelente jornada. Gracias, igualmente. Para que la higiene bucal sea efectiva, debe ser bien realizada. Esto para un bebé o niños pequeños es bastante difícil. Por esta razón, los adultos deben realizar la higiene bucal y acompañarlos a medida que van creciendo para enseñarles en caso que ellos no lo estén haciendo bien, que el cepillado no sea correcto. Si quiere ver usted más contenido de salud y calidad de vida, material educativo, por supuesto, lo puede hacer visitando nuestras redes sociales, en especial nuestro canal de YouTube. Y, por supuesto, le recomendamos seguirnos en nuestra página web www.mundotec.com Pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias!